Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito, un programa que tiene invitados especiales en cada una de nuestras emisiones. Pero hoy tenemos una invitada particular, una invitada que no tiene nada de promedio, una invitada que está fuera de la gráfica. Es una mujer que su formación académica la lleva a ganarse una beca para Hardin University y obtener el grado cum laude al terminar su formación de pregrado en Administración de Negocios. Su formación académica continúa en el Incae con un máster en Administración de Empresas, esto a finales del 2004, y luego una carrera que es una escalera en donde ella ha subido en diferentes organizaciones a través del tiempo. Esas organizaciones han sido Ficosa, Dole, Saab Miller, y en los últimos 12 años y 6 meses, Cargill, en donde comenzó en una posición de Business Development o Desarrollo de Negocios, y hoy es la Managing Director, o la directora en jefe, de lo que es la Cargill Animal Nutrition, la TAM Central, que todo eso nos lo va a explicar ella, qué consiste y qué responsabilidades tiene. La tenemos aquí porque es una hondureña que a lo largo de su carrera profesional y de su formación académica ha puesto en alto el nombre de nuestro país. Bienvenida, Tania Rojas, desde San Pedro Sula. ¿Qué tal, Tania? Muchas gracias, Jorge. Muy bien, gracias a Dios. Contenta de estar aquí con ustedes. Gracias por tu tiempo. Comenzamos de inmediato porque tenemos mucho que preguntarte y pocos minutos. Vamos a comenzar con una frase de Jeannie Rometty, que es la famosa presidente ejecutivo de IBM en los últimos 10 años, mujer, que decía, aprendí a asumir siempre cosas que nunca antes había hecho, porque el crecimiento y la comodidad no coexisten. Creo que eso de crecimiento tiene mucho que ver con la carrera de Tania, en una posición como la que tienes hoy. ¿Nos podrías explicar a los que no estamos familiarizados con la nomenclatura, el argot organizacional de Cargill, qué significa esta posición tuya, la TAM Central? ¿Tienes que ver con Latinoamérica en general, con Centroamérica en particular? Cuéntanos un poco. Sí, muchas gracias, Jorge. La verdad que yo tengo la bendición y el privilegio de liderar el negocio de nutrición animal para la región que comprende los países de Centroamérica, Caribe, Colombia, Perú y Ecuador. Y mi responsabilidad es el estado de resultados completos, el desarrollo de los tipos de trabajo y el crecimiento de este negocio en la región. Tenemos negocios en todos estos países, con plantas, centros de distribución, equipos de trabajo, ya sea comerciales o operativos, y asimismo tenemos varios socios comerciales en algunos países que hacemos acuerdos de distribución, en los cuales pues vendemos y promovemos nuestros productos que básicamente son basados en nutrición animal. Cargill es una compañía muy grande, de hecho es una compañía privada más grande del mundo, y tiene distintas unidades de negocio y la unidad de negocio que yo lidero está enfocada en nutrición animal. Me parece fenomenal el que una mujer hondureña radicada en nuestro país vea toda la operación, y lo hables con tanta solvencia, la operación de Centroamérica y parte de Sudamérica y toda América, la parte del Caribe. Te voy a hacer una pregunta, la chiquilla de primaria es muy diferente a la Tania, mujer, hoy en Cargill. ¿Cuánto ha cambiado esa Tania de cuando era chiquita, cuando estaba en secundaria, pongámosle, y ahora que ya eres una líder a nivel regional? Yo creo que sí ha cambiado en el sentido de ganar madurez, Jorge, pero la realidad es que mis principios y mi convicción de dejar una huella en este mundo, y sobre todo en nuestro país, siempre está ahí. La verdad que esa niña pequeña quizás era un poquito más atrevida, creo que los años nos hacen volvernos un poquito más temerosos del riesgo, pero siempre fui alguien que tenía la convicción que las cosas se podían hacer, verdad, siempre tenía convicción que nuestro país tiene muchísimas, muchísimas cosas buenas, y que no solo quería demostrarlo en Honduras, sino que poderlo llevar afuera. Y la realidad es que tuve muchísimos mentores, educadores, que sembraron una semilla muy especial, y yo siempre cuento una anécdota del director de mi colegio, que gracias a él, la verdad creo yo, porque evidentemente estaba compitiendo por una beca con muchísima gente, y lo que me resaltó de ese grupo de personas fue una carta que escribió este director, y él decía que si iba a haber una mujer presidente en Honduras, iba a ser yo, definitivamente ya no fui. ¡Qué maravilla! Eso no lo sabía yo, ¡qué maravilla! Pero es una anécdota importante, porque el poder de la convicción de alguien, de creer en alguien, de creer que alguien tiene potencial y que puede desarrollarse, decírselo, yo creérmelo, y tomar todo eso, y de nuevo venir y poder hacer algo con ello. Entonces, yo creo que para mí eso me marcó tantísimo, o sea, yo le agradezco profundamente, porque no solo creo que me resaltó ese grupo de personas para obtener esa beca, sino que hizo una marca en mí de que yo podía hacer una diferencia, independientemente de limitaciones, independientemente de barreras, independientemente de retos, y entonces es algo que he tratado de hacer a través de los años. Entonces, la Tania en ese momento quizás no tenía tanto recurso, acceso, impacto, pero sí tenía mucha gana, mucha perseverancia y mucho deseo de marcar una diferencia, y entonces con eso yo siento que ahora puedo hacer eso mucho más, ¿verdad? Y entonces me he puesto como una misión personal poder sembrar semillitas, comenzando con mis hijos, ¿verdad? Hasta la gente con la que trabajo, los clientes, las personas que impacto, porque de verdad que yo no sería nada sin todas esas personas que impactaron positivamente en mi vida, en ese momento de esa Tania chiquita. Y yo estoy seguro que está sembrándose mía, en este programa ya está sembrándose mía, aunque sean 30 minutos, muchas jóvenes, mujeres y de todas partes de Honduras van a ver en Tania alguien que pueden imaginarse que pueden llegar a ser. Tengo que preguntarte algo, ¿tu pregrado, negocios? ¿Tu posgrado, negocios? Sí. Somos colegas de posgrado, fuimos a la misma universidad, al mismo centro de estudios en posgrado. Pregunta, ¿entonces siempre te ha gustado la administración? Desde que estaba chiquita era la que hacía el presupuesto en la casa, ¿hacías el Excel de las vacaciones familiares? ¿O siempre te gustó administrar las cosas, eficiencia, eficacia, porque fuiste negocios, negocios, o no necesariamente? ¿Fue algo que se fue dando con el tiempo? Sí, siempre me gustó, pero sobre todo siempre me gustó liderar, siempre me gustó trabajar en equipos de trabajo, me gustó inspirar personas y sacar lo mejor de cada quien, ¿verdad? Que al final son recursos y uno busca eficiencia, crecimiento y demás, entonces creo que eso estaba ahí. Luego estaba buscando una carrera que me diera un poquito, es una carrera generalista, pero gracias a esas herramientas que logré a través de mi pregrado y mi pregrado he podido estar en diferentes áreas del negocio. Yo de hecho comencé mi carrera en el área financiera y en ese momento yo dije, bueno, yo quiero ser CFO, ¿verdad? Ese es mi sueño, llegar a ser una líder en finanzas. Créente financiero. Créente financiero. Y irónicamente cuando termino mi posgrado, participo en un proceso de entrevistas y de verdad que era un entrevistador excelente, ¿verdad? Porque me dijo, ¿sabe qué? Usted está aplicando para esto, pero yo a usted le miro estrategia, desarrollo, generación de valor. Más integral, más completo, te veía. Sí, y yo dije, bueno, qué interesante, ¿verdad? O sea, sí era una cosa distinta, pero un reto bonito. Y ahí fue donde me fui a trabajar a hacer una serie hondureña, que en ese momento era de C.P. Miller, a manejar el portafolio de las marcas de Coca-Cola. Sí. Y fue una tremenda carrera porque creo que aprendí, eso no fue aprendizaje universitario, sino que una experiencia sobre estrategia, marca, desarrollo de portafolio, etcétera. Entonces, ya combinando las finanzas con el desarrollo de las marcas, luego en Cargill he tenido distintas oportunidades para poder manejar operaciones, para poder manejar talento y recursos, gente, desarrollo de personas. Entonces, creo que la administración nos da un campo amplio, ¿verdad? Hay gente que decide irse muy específico, pero la realidad es que yo sabía que me gustaban las personas, me gustaba crear equipos de alto desempeño, me gustaba solventar problemas, y me gustaba generar, obviamente, que a través de los recursos, un uso eficiente de esos recursos, crecimiento. Entonces, esas eran las cosas que me gustaban, y por eso decidí seguir esa parte educativa para que tuviera un poquito de todo, ¿verdad? Claro. Desde el manejo de un estado de resultados hasta, obviamente, poder sentarme en un ambiente de planta y poder agregar valor ahí también. Y todo parece indicar que fue lo correcto, todo parece indicar que fue la decisión correcta. Me tengo que mover, me quiero mover un poquito más atrás, quiero retroceder, si me permites, en el tiempo, porque me quiero imaginar, esta pregunta siempre me gusta hacérsela a nuestros invitados especiales, porque dice mucho, nos dice mucho el invitado, ¿te acuerdas el cambio de secundaria a universidad? Particularmente porque te fuiste a otro país, te fuiste becada, es un cambio drástico. Si uno cambia en su país del instituto, a la universidad, es un cambio. Yo me imagino una mujer jovencita, otro país, becada, ¿te acuerdas el reto más grande que tuviste ese primer año o en general en Harding? Sí, y de hecho sí fueron muchos retos, pero fue también una de las mejores experiencias que pude tener a los 18 años irme de mi país y tener que prácticamente vivir sola y poder manejarme para mantener mi beca y para poder crecer. Hubieron muchos desafíos, bueno, primeramente estar lejos de casa, en ese momento no había internet, así como hay ahora, no había teléfonos inteligentes. Yo le digo a mi hija que para comunicarme con mis papás teníamos que ponernos de acuerdo, llamar por teléfono. Eran llamadas cortas, me imagino, no eran largas. Llamadas súper cortas, no largas, no video, etc. Entonces, obviamente el desafío de estar lejos de la familia que siempre yo había estado cerca de mi familia. Luego, otro desafío importante es que en ese momento Arkansas era un estado que la realidad es que no había mucha diversidad, ¿verdad? O sea, digamos, había muchos latinos, las universidades que eran de la beca eran universidades cristianas y bueno, yo tenía otra religión. Entonces, también eso era un desafío, ¿verdad? Porque luchar con algo que mis papás me habían enseñado toda mi vida y llegar a una universidad donde compartíamos valores cristianos, pero éramos distintas religiones. Eso para mí, como joven, es importante porque son cosas como bien profundas de uno y decir, ok, ahora quién quiero ser yo, ¿verdad? ¿Quién quiere ser Tania sin sus papás y qué decisiones y demás? Aún y cuando soy en un ambiente distinto. Ese fue otro desafío y me alegra decir que me mantuve firme a mis valores, ¿verdad? Que logré tomar todo lo bueno de ese ambiente, que fue buenísimo, me formó muchísimo, pero yo ya tenía mis valores, principios y convicciones muy claros, pero ese se vuelve otro desafío. Lo otro, al final, es el manejo del tiempo, ¿verdad? Y los recursos, porque ya no, ahí está completamente solo y hay que hacer todo, de cocinar, lavar, estudiar, ir a clases o no ir a clases, ya me hizo decisión y creo que eso terminó dándome una experiencia de vida tremenda y también me empujó a tener que involucrarme, ¿verdad? O sea, gracias a Dios tuve la oportunidad de participar en muchos clubes en la universidad, ser presidente de un club de negocios, que también eso era difícil, o sea, hondureña, mujer, en esos tiempos. O sea, si bien es cierto, era en los noventa, finales de los noventa, pero los tiempos han ido cambiando, ¿verdad? Y yo veo para atrás y parte del objetivo de la VECA era traer diversidad a esos pueblos. Entonces, sí, vamos a ser parte de esa diversidad e impactar, entonces el desafío del impacto. Entonces, siempre un cambio así, dejar su casa, hacer el cambio del colegio a la universidad, áreas de confort, zonas de confort, creo que hay patrones similares a muchas de las cosas que nos tocan hacer después en la vida, ¿verdad? Entonces, yo invitaría a la audiencia que nos está viendo a tomar esto, interiorizarlo y realmente aprender de esas experiencias, porque les digo yo, y eso no me lo da ninguna universidad, no me lo da ninguna clase, eso lo dio la vida. Y hay cosas duras, sí, pero hoy soy una mejor persona gracias a esa experiencia. No nos queda la menor duda. Bueno, ahora vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a seguir aprendiendo de esta extraordinaria ejecutiva hondureña. Ya volvemos. Regresamos con nuestra invitada especial, Tania Rojas, desde San Pedro Sula, Honduras. Tania, baja la maestría en el Incae y te voy a hacer, voy a atreverme a hacer algo sumamente ambicioso. Te voy a preguntar, voy a resumir tu maestría en el Incae de un año como en dos minutos. Input, process, output. Input, proceso, output. O ingreso, proceso, salida. ¿Cómo entró Tania a la maestría del Incae y cómo salió? ¿Qué le hicieron en el Incae? ¿Qué le pasó a Tania una vez que salió del Incae? Pues Tania, yo creo que salió del Incae siendo una persona muchísimo más segura y más completa, Jorge. La verdad que el Incae es una institución excelente y yo escogí ir al Incae porque toda mi experiencia, la verdad que había sido una educación 100% americana, cómo hacer los negocios, el ambiente, las experiencias. Y yo quería darme una oportunidad de aún y cuando el sistema está basado en un sistema americano, tenía una interacción con Latinoamérica. Entonces, eso me permitió, uno, conocer a grandes personas, grandes colegas de los cuales aprendí de su experiencia en Latinoamérica. Poder entender también un poco más cómo se hace negocio en Latinoamérica, qué cosas son importantes para los latinoamericanos. Y poder generar una red de apoyo que me ayudara a, yo diría, a salir muchísimo más preparada y segura para poder convertirme en una líder que impactara en estos países. Porque yo siempre, a pesar de que yo estoy en Estados Unidos en mi pregrado y creo que es un tremendo país, yo la verdad que siempre he tenido la ambición de estar aquí y de marcar una diferencia en esta región. Entonces, el Incae para mí fue ese cereza en el pastel que me ayudó a traer toda esa red de conocimiento y poder aterrizarlo en el ambiente donde yo quería operar y donde yo quería crecer. Qué maravilla. Lo has dicho muy bien. Mejor no lo podías haber dicho. Nos vamos a pasar muy rápido tu experiencia pre-Cargill. O sea, porque tenemos muy poco tiempo, necesitaríamos como dos programas para Tania. Pero vamos a saltar, vamos a ponerle adelantar. Y llegamos a Cargill. Una empresa de primer nivel, una empresa que valora mucho su recurso humano, una empresa que compite en muchos mercados. Yo quisiera preguntarte, porque cuando uno lee tu currículo, mira que ha sido en Cargill, pero imparable. O sea, vas como que vas haciendo la tarea, como que tienes este proyecto y lo ejecutas bien y te muevas acá y vas creciendo hasta lo que estás haciendo ahora. Entonces, te voy a hacer una pregunta de esas que hacen los vicepresidentes de recursos humanos. ¿Qué competencia ha desarrollado esta mujer desde cuando entró a Cargill y ahora que está en la posición que tiene? ¿Qué competencias has desarrollado? Que tú misma dices, hey, yo estaba cruda aquí o estaba empezando o estaba más o menos o alguna debilidad que has tenido que trabajarla. Cuéntanos un poco si hacemos un assessment, más bien ya de tu estadía en Cargill, ¿qué competencias tienes ahora que no tenías antes? Sí, es una súper pregunta, Julio. Gracias. Primero que nada, yo diría a través de estos 12 años y medio en Cargill, ya que es mi empresa que se enfoca mucho en gente y en desarrollo, yo diría que la competencia de verdad de liderazgo. Y yo sé que esa palabra es muy triviada y alguien puede decir, ah, claro, la respuesta genérica. Pero no, el trabajo que Cargill ha hecho en mí, la verdad que tratamos de hacer en todos nuestros empleados, comienza con un trabajo de self-awareness, que es algo bien poderoso, bien sencillo pareciera, y todos decimos nos conocemos, pero no. El poder ser un buen líder realmente es conocernos a nivel profundo, no solo cómo somos, sino que más bien cómo reaccionamos, cómo reaccionamos a los demás, cómo reaccionamos con los demás. Sí, correcto. Entonces, ese autoconocimiento para mí realmente se ha vuelto un músculo que he desarrollado, que considero que ahora soy muchísimo mejor de lo que era hace 12 años y medio. Y eso me ha hecho una mejor líder, porque entonces puedo escuchar, puedo tener empatía, puedo entender, puedo ponerme en los zapatos de los demás. Pero por otro lado, también puedo anticiparme y modelar la manera en que reacciono a tú para poder liderar. Eso es un tema bien importante. Luego, otro tema es alrededor realmente del desarrollo y crecimiento de negocios. Entonces, yo había tenido muchas experiencias que me iban ayudando y considero que tenía agilidad para los números, podía conectar los puntos, encontraba patrones, resolvía problemas. Soy ágil, mi mente es rápida. Pero aquí he tenido que enfrentar problemas multipaís, multisegmento. Me ha tocado abrir operaciones, cerrar operaciones. Me ha tocado despedir gente, contratar gente. Entonces, la experiencia aquí ha sido bien profunda en todos los aspectos. Entonces, yo diría realmente esa capacidad o esa competencia de generación de crecimiento, ¿verdad? Es extraordinario. Un generador de crecimiento. Otra es el agente de cambio. La realidad es que Cargill es una empresa gigante y es muy matricial. Entonces, los cambios son constantes, ¿verdad? Tenemos muchos proyectos, muchas reestructuraciones, muchas interconexiones. Y entonces, eso realmente me ha fortalecido la competencia de ser un agente de cambio, tener no solo la agilidad, sino que la flexibilidad y la adaptabilidad, que yo pienso que hoy son fundamentales para ser exitosos en este mundo moderno en el que estamos viviendo. Y luego, creo que la competencia de poder identificar oportunidades, ¿verdad? Al final del día, nosotros podemos manejar recursos, ¿verdad? Optimizar recursos es una manera de generar valor, pero luego encontrar oportunidades dentro de lo más gris y negro, creo que ha sido también un músculo que puedo fortalecer. Entonces, definitivamente, esta experiencia me ha ayudado a madurar, ¿verdad? Me ha sacado, yo les digo, ha sido la mejor decisión profesional que yo pude tomar venir a cargo. Yo me siento súper contenta aquí y muy retada. Creo que yo venía como un diamante en bruto, ¿verdad? Y traía como una caja de herramientas muy, muy profunda y robusta. Y aquí me ha tocado usarlas de todo porque a mí me encanta aprender. Entonces, a mí, experiencia que me ponen, proyecto que me ponen, yo lo tomo. O sea, yo pienso que uno crece en base a experiencias, más allá que en base a posiciones y un crecimiento vertical. El crecimiento vertical viene, y gracias a Dios lo he podido ir logrando. Pero lo que me ha ayudado a lograr ese crecimiento vertical ha sido estar abierta a experiencias. A veces han sido movimientos horizontales, a veces han sido proyectos, pero todo eso me ha ayudado a fortalecer estas competencias y capacidades que creo que hoy me hacen una mejor profesional. Fíjate que en los últimos tres minutos o cuatro minutos que has contestado, nos has dado la diferencia entre administración y liderazgo. O sea, yo puedo utilizar esta entrevista en una de mis clases porque yo puedo explicar. Esta mujer nos define lo que es administración o management y nos ha dicho cómo he aprendido a liderar. O sea, management con hemisferio izquierdo, leadership con hemisferio derecho. Me parece que lo has hecho muy bien. Management que es administración, leadership que es liderazgo. Como me queda poco tiempo y tengo tantas cosas que preguntarte, te voy a preguntar cómo hace para manejar el tiempo una mujer que está casada, que tiene dos hijos, que maneja una región. Por el amor de Dios, usted tiene los viajes, las reuniones, tiempo para respirar. ¿Cómo haces? ¿Eres del tipo de persona que todo lo tiene estructurado desde la madrugada hasta la noche? Entonces, cuéntanos un poco cómo maneja Tania Rojas su tiempo. Sí, soy bastante ordenada y planificada. O sea, sí me gusta planificar, pero también he aprendido que hay que dejar campo para la flexibilidad porque el mundo cambia, especialmente manejando una región multipaís. Los horarios son distintos a veces, la forma de comunicar. Entonces, sí he tenido que dejar flexibilidad, pero en términos generales manejo mi agenda y trato de ser ordenada y programada. Pero la realidad, Jorge, que lo que me ayuda a manejar mi tiempo es un sistema de soporte increíble. O sea, desde mi esposo, que ha sido una persona que me ha apoyado desde siempre en mi carrera. Mis hijos, que son, la verdad, que súper flexibles, comprensivos, ordenados. Tengo dos personas que están en mi casa conmigo también, que me ayudan y me descargan muchísimo y aseguran que todo corra en la casa y en el trabajo. Y luego aquí tengo un equipo de trabajo increíble que tenemos un ritmo. La verdad es que sí soy un poco acelerada. Entonces, mi equipo ya también ya sabe cómo llevar ese ritmo y nos complementamos súper bien. Entonces, yo lo que digo es que la mejor manera de hacer esto es en equipo. Y el equipo de la casa, el equipo de trabajo, lo que ustedes tengan como sistema de soporte. Yo siempre le llamo mi support team, es quien hace quien yo puedo ser lo que soy. El equipo de soporte. Que me ayuda a manejar. Sí. Extraordinario. ¿Eres mejor para los números? No, tal vez no eres mejor, no es la pregunta correcta. ¿Te gustan más los números que las letras? Cómoda con los números, cómoda con las letras. Te pongo a hacer un resumen ejecutivo de una página, me lo haces facilito, te pongo a hacer un estado de resultados, me lo haces igual. ¿Te sientes cómoda con ambas números y letras? Sí, me siento cómoda con ambas. Amor y rigor. Te sientes, eres una líder. Esta pregunta no te la debería hacer a ti, te la debería hacer a tu equipo. ¿Eres una líder de mucho rigor, completamente estricta, o eres una líder más paternalista o maternal, tal vez en este aspecto, que eres muy, ¿cómo eres? ¿O te mueves en un continuum? ¿Eres una combinación de ambas, de amor y rigor? Yo creo que diría combinación de ambas. Considero que tengo mucha empatía, me gusta escuchar y ponerme al lado del equipo y hacer que las cosas sucedan. Y también me gustan las cosas bien hechas, pero porque ese es el estándar que yo manejo para mí misma. Entonces, creo que tengo un buen balance entre amor y rigor. Hay momentos en que sí me sale lo maternal, la realidad, siendo completamente honesta. Pero sí me gusta, yo digo que tenemos que, en inglés se dice, hold people able and accountable, ¿verdad? Y eso es lograr que las personas puedan... Es parte de reducción de cuentas, que cada quien se sienta responsable. Exacto, exacto. Y eso es lo que me gusta lograr, porque entonces la gente crece, se desarrolla y demás. Completamente. Y entonces el rigor lo vemos mutuamente. Completamente. Vamos en la recta final. Me quedan muy pocos minutos y vamos a tratar de hacer el mejor uso del tiempo. Como hace Tania en su agenda diaria, el mejor uso del tiempo. Tengo cinco preguntas. Te voy a hacer cinco preguntas bonitas, pero necesito tu ayuda. La respuesta tiene que ser una sola palabra, o dos máximo. Son preguntas interesantes. ¿Fortaleza más grande de Tania Rojas? Híjole. Yo diría que la escucha. La escucha, perfecto. ¿Debilidad más grande de Tania Rojas? No poder decir que no. No poder decir que no. Consejo que le daría Tania a Tania a los 20 años, con todo lo que sabes ya. Lucha y no darse por vencida. Maravilloso. Una cosa que no has logrado todavía en tu vida, que te gustaría lograr. Híjole, eso es difícil, Jorge. Y mal en una palabra. Exacto, y una palabra. Y es cierto, me declaro culpable porque pueden ser varias categorías. Profesional, digamos. Profesional. Sí. No, yo diría que la realidad. Me siento bastante plena profesionalmente. Pero sí, como hondureña, ahorita estoy liderando Latinoamérica. Me gustaría manejar una región global. Creo que Honduras se merece ese espacio a través de los embajadores de nuestros países. Está bien, excelente. Excelente. Número, la última. ¿Qué hábito debemos de cambiar los hondureños para ser mejores? Primero, quitar la mediocridad. Quitar la mediocridad. Para mí eso es lo primordial. Muy bien. Sí. Muy bien. Tenemos que terminar. Me gustaría seguir aprendiendo de Tania. Y estoy seguro que tenemos muchos más temas que tocar. Sin embargo, tenemos que llegar al final. Nuestra última pregunta, siempre la misma pregunta para todos los invitados especiales. ¿Cuál es la clave del éxito que ha logrado hasta hoy Tania Rojas? ¿Qué es lo que la ha llevado a donde está? Primero creo yo que tener una visión clara de lo que queremos hacer y dónde llegar. Trabajar duro por ello. No darse por vencido. Y sobre todo creer que es posible. O sea, nuestra capacidad es ilimitada. Los límites nos ponemos nosotros mismos. Entonces, quítense los límites. Y vamos a lograr ser esa mejor versión nuestra todos los días. Porque es vencernos todos los días. No tenemos cómo agradecerte, Tania, por tu tiempo. Porque nos hayas dedicado a este espacio. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Jorge. Me ha encantado este espacio. Cuídense mucho. Y gracias a un equipo de primer nivel con el que ponemos punto final a este programa del día de hoy. Un equipo que hace posible que siempre las cosas salgan como deben salir. Y sobre todo a una audiencia que está deseosa, con ganas de aprender y conocer de hondureños que hacen cosas bonitas por este precioso país. Gracias y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!